y hoy focos a uno al polar cualquiera porque así ya haces que haya uno menos a ver consigues matarlo y hay un menos todos a por ese cabrón y es un 4 contra 3 son 4 contra 1 y podemos que éste sólo digo que los bots se vayan es la segunda pinta del trilo que éste no pueden entenderse con los bots para que hagan caso así que se desperdiarán unas pincas a ver quién es que hay que localizarlo siempre se dice ayer tenemos que ver cuáles son los que están más cerca ya el polar de los calvo blanco si en lujas para que un hunter es el antiguo que no abandonan los cabros pero no abandonan a él Que no sale del sitio Que no puedo regenerar, tío No, no son bots, eh No son bots O sea, es más que ¿Elite? Sí, sí, sí ¿Cómo? Se me ha metido ahora ¿Qué ha metido elite? Corre, que están llevando Están llevando cosas Pero el... El Izan está solo El Izan está completamente solo Estoy con el Polar, eh Estoy con el Polar Sigue echando y no puede Sigue echando y no puede ¡Qué manco! ¡Crenadlo, frenadlo! Y el tío no para matar, ¿eh? Sigue, ahora que te creo ¡Crenad, tío, güey! Lo he pillado, lo he pillado con el Hunter ¡Cubrirme, cubrirme, cubrirme! Cogido a Izan No me alizan Lo queadísimo ¡Fuego ahí! Llamas, fuego, fire ¡Más llamas! ¡Más llamas! ¡Más llamas! ¡Más llamando lo delifo, toma ya! ¡Qué burrada! ¡Qué malos que son! ¡Más llamas! Vamos a escribir, que tengo cosas que decirles ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Mira, tío, a ver qué hacemos! Y después de eso lo hay que llenar una A ver qué va ¿Vale, a ver qué hasta el último segundo? No te salgas de las líneas Es que... No salgas de las líneas Ahora, ahora no se hace lo mismo que a nosotros Vale, tenemos que decidir a por cuál vamos Es la botella que queráis Aunque coja ahí sube Vamos a saco, tío Vamos a la misma ¡O cada una ahí! Los demás cubrimos, eh ¡O cada una! ¡Hasta mía! ¡Me permite hacer esto! ¡Eh! ¡Pollas! ¡Pollas! ¡O no! ¡Hoo! 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 Pájate de Marz siguiente ¡Hoo! 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 Pero en los estadounidenses ¡Hoo! Son ustedes ya los de aquí El negro me de la vez en la cafetería Lo mismo sin ensamos entonces el yo que tiene que estar agachado en el bañado esa la falta ¡Hoo! Yo te voy a식 no por eso por fin no el reporte o que hay uno que va solo se tiene es proba solo el día al fondo el índice no sé qué hacen pero que no saben cómo se tiene que ganar este mundo por el caso no hay un volumen sólo a la vida esa no es sólo decir se ha pillado el medio ayudarme a que es el mío no venga bien a ver si hubiera volado con la gasolina 1-1, tío. Dale, 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 Christian Blood. Guay, esto que me lo smooker ahí, que igual me enganchan. Dejarme llegar un poco. Que no, que no salgan. Nada, nada. Dale, Christian Blood, joder, ¿qué estás haciendo con el Charger? Me engancho yo. Joder, voy a meter aquí, tío. A ver si me deja y me empotro aquí. Madre mía, qué forma. Uy, el ácido. Llega a estar un poco mejor. ¡Qué inglés ha destruido una lata de gasolina! ¡Uy, soy un yo, ok! No le voy a dar tiempo ni a aparecer, me cago la puta. ¡NOOP! ¡Qué buena! ¡NOOP! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! Venga, chicos, hay que meterle una puta botella. ¡Yo que lo revive, no! Un poquito ayuda por aquí. ¡Bueno! A ver... Pusemos a todo por la de Artex. A por la de Artex. Lo haré con Katana todo. Lo haré con Katana todo. Pues lo haré con... Para que me permita hacer esto otra. Vale. Me han pillado otra vez el Jockey. Lo freno. ¡Cabrones! Estoy en... Ya... Iré yo solo a ver si me siguen. Vale, ya está. ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Uno, uno! ¡¡Dii! Tocómos con elJetri. No, no! ¡Notén ese macho! Casi de Jockey, ¡Casi! ¡Suscríbete!